Tú eres mi luz y mi verdad Tu perdón me hace vivir Cada segundo crece más Este amor que siento por ti Cada día crece más Este amor que siento por ti Cada día crece más Este amor que siento por ti Porque tú eres mi luz y mi verdad Tú eres mi luz y mi verdad Tu perdón me hace vivir Cada segundo crece más Este amor que siento por ti Cada día crece más Cada día crece más Este amor que siento por ti Cada día crece más Este amor que siento por ti Y tú eres mi luz y mi verdad Y tú eres mi luz y mi verdad Cada día crece más Cada día crece más Todos con sus palmas Este amor que siento por ti No se canse, dice Cada día crece más Que se escucha hasta el cielo Este amor que siento por ti ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.